9 de la mañana, 24 minutos, es momento de recibir a la Directora General de Educación Secundaria, a la profesora Jennifer Cherro. Hay muchos temas para abordar, uno de ellos tiene que ver con los resultados del monitor educativo que se presentó días pasados, pero también abordaremos la situación de la educación con la transformación educativa y la reacción que está generando en algunos centros educativos con ocupaciones y movilizaciones de los estudiantes. Bienvenida Cherro, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por la invitación y bueno, saludos a la audiencia de arriba. Gracias. Cherro, hace poquito se presentó los resultados del monitor, donde se ve aumentos medidos, pero aumentos al fin de egresos en bachillerato. ¿Cómo se mide esa mejora, por llamarla de alguna manera, cuando la comparación anterior está vinculada a la pandemia? Y todo se puso patas para arriba. Bueno, nosotros entendemos que el monitor que presentamos el viernes trajo buenas noticias de alguna forma. No nos olvidemos que el año pasado, 2021, nosotros estuvimos en color rojo y tuvimos que ir a la virtualidad absoluta. Tuvieron que tomar exámenes en forma virtual, que para nosotros era algo absolutamente nuevo. Para eso se tuvieron que hacer manuales para orientar a los docentes. Y los resultados 2021 arrojan que el 84,3% de los estudiantes en ciclo básico promovieron el ciclo básico y el 59% de bachillerato también así lo hizo. Eso significa unos cuantos puntos con respecto al año 2019, cuando no estábamos en pandemia, que pasaba el 50,4%. Quiere decir que mejoramos en un 8,6% eso y eso es una buena noticia, teniendo en consideración que nuestro 2020 y 2021 no tuvo características habituales. Cerro, ¿y por eso mismo es comparable a años pre-pandemia? Teniendo en cuenta situaciones de virtualidad, situaciones de exámenes, de parciales que se tienen que tomar de forma virtual, donde tal vez las condiciones no son las mismas. Yo creo que es comparable y hasta es destacable. Y te voy a decir por qué. Porque en el 2019 ya existían dispositivos tecnológicos y herramientas que muchos docentes ya utilizaban en el aula. Creo que el 2020 y el 2021 fueron dos años de desafío porque inéditamente nos sorprende una pandemia e inéditamente también tenemos que empezar a tomar una serie de medidas para sostener el sistema educativo. Decir que en 2020 pasaron el 86% de los muchachos del ciclo básico y ahora en el 2021 el 84,3%, es decir que pudimos sostener el sistema a pesar de la pandemia, a pesar de las eventualidades que significó tener que planificar el regreso a las clases en forma distinta. Cuando yo asumo en el 2020, los licios estaban cerrados. Hubo que planificar cómo volver. En el 2021 volvimos ajustadamente y la mitad de la clase, la mitad del horario, hasta que tuvimos que ir a una virtualidad absoluta. Eso determinó que muchísimos profesores, obviamente, y docentes se conectaran a distintas plataformas para poder sostener ese sistema. Y créanme que esas cifras fueron significativamente en aumento en ese uso. Y se demostró que pueden ser útiles. Ya sobre el final del año pasado pudimos tener una presencialidad y yo diría que este 2022 es la primera vez que los jóvenes pudieron estar todos en clase en forma presencial y viendo a sus docentes. En situaciones diferentes, las estrategias que se tienen que dar deben ser nuevas y distintas. Y ahí se marca también los cambios en las materias previas que se puede tener para el pasaje de grado. Porque eso también se señaló como una relativización de la mejora, ¿no? Que antes se podía pasar con tres materias previas y ahora con seis. Bien. Eso me encanta que me lo preguntes porque así lo puedo aclarar. En el 2020 se hace una flexibilización y se pasa a una promoción asistida con seis asignaturas. ¿Verdad? Y en el 2021 esa flexibilización se lleva a cuatro asignaturas. Lo que la gente tiene que saber es que en el 2020 solamente el 5,1% de los estudiantes usaron ese beneficio, por llamarlo de alguna manera. Y en el 2021 solamente el 2,3% de los estudiantes usaron ese beneficio. Esto implica que si ustedes les descuentan el 84 menos 3, menos el 2,3, de todas maneras da un 82% con respecto al 80 del 2019. Cerró. Y de todas maneras da mejores datos que con respecto al 2019 en 2020 también. Entonces ese mito de que porque flexibilizamos aumentó el egreso no es correcto. Y sobre todo darse cuenta que uno tiene que tomar medidas especiales en un escenario especial. Quería consultarle por las cifras de promoción, sobre todo a nivel de sexto año, cuando está en el entorno del 58%. 59. 58,7. Ahí está. ¿Pero ocupa? Claro. ¿Y cómo ocupa? ¿Cómo se empieza a trabajar de ahora en más? Porque digo, el monitor sí, podemos cuestionar, nos gusta más o menos, estamos de acuerdo o no, o hay cosas que nos preocupan. Pero de ahora en adelante, estamos hablando que poco menos de la mitad no termina sexto año del liceo. Es cierto lo que decís. Además, el monitor no lo presentamos solamente para dar a conocer las cifras. El monitor es una herramienta que utilizamos para planificar estratégicamente. Y me das la oportunidad de decirte que en esta semana, del 19 al 23, que estamos de vacaciones, en general, los exámenes se tomaban solo para ciclo básico. Entonces, secundaria puso un periodo más para bachillerato, para estimular ese egreso. Y otra de las cosas que estamos llevando a cabo, que incluso se puede ver en nuestra página web, es un proyecto que se llama Egresa 2. Hemos detectado que tenemos 2.000 estudiantes en el sistema que deben dos asignaturas, pero que no han terminado. Entonces, hemos hecho un llamado a tutor en línea, que se han anotado cerca de 900 docentes. Y lo que vamos a hacer es ir a buscar a esos 2.000 estudiantes, hacerles un curso virtual, pero con una prueba presencial. De esta manera, esos potenciales de alumnos que pueden egresar, lo van a hacer. Bien. Y además, hemos tenido ciertos dispositivos. Yo les llamo dispositivos que venimos utilizando. Por ejemplo, ¿cómo intentamos salvar de esta situación del sistema educativo en la pandemia? Bueno, se habilitó periodo de examen especial en marzo y en abril. Y ahora te estoy contando que en septiembre se abrió por primera vez este año un periodo para bachillerato. Estamos con este plan de egresados, que vamos a ir a buscar a 2.000 estudiantes, que como tienen dos materias, no se presentan a los exámenes, no están, los vamos a buscar, porque los tenemos identificados a través de planeamiento educativo, y eso nos va a permitir un egreso. Estos estudiantes, perdón, van a poder estudiar esas materias con una tutoría online. Exacto, hay un curso online, pero la prueba es presencial. Lo importante que te quiero decir es que logramos que de los alumnos que cursan sexto año, el 76,6 salen con hasta tres asignaturas. Y el 59% de esos no tiene asignaturas pendientes y ya son egresados puros. De todas formas, obviamente, nosotros tenemos que ir hacia esos 76,6 para lograr que la promoción sea esa y más. Creo que ese es uno de los claros desafíos que tiene el sistema. Y la transformación educativa en ese sentido, ¿en cuánto puede aportar a mejorar estos niveles de deserción, niveles de egreso, de secundaria, pero principalmente de bachillerato, que es lo que tiene los peores números, digamos? Cuanto más alto dentro de secundaria. Bueno, ahí me haces cruzar los temas, ¿no? Pero digo, la transformación educativa lo que busca es adaptar un poco el currículo a las necesidades que tienen los alumnos, atender las formas de trabajo que actualmente a los alumnos les resulta más interesante, trabajar interdisciplinariamente, trabajar por proyectos, también estar viendo y se está evaluando una forma nueva de evaluación, ¿verdad? Entonces, estamos tratando de poner al alumno como centro y atender esos intereses. Una de las cosas que en el monitor presentábamos el otro día es que la desvinculación, por ejemplo, interanual, nos había subido del 4,5 del año pasado al 5,4. Y del 11,2 del 2020 a el 12,6. Esa desvinculación, si bien aumentó, sigue siendo menor a lo que sucedía en el año 2019. ¿Cuáles son nuestros desafíos con toda esta cuestión de trabajar arduamente en la transformación? Bueno, apuntar a una verdadera inclusión, que no solamente queden los papeles, apuntar a que los alumnos estén más estimulados y permanezcan en el sistema, por lo tanto, se desvinculen menos. Apuntar, además, algo que nos demuestra el monitor, que es quienes asisten más, promueven más. Y quienes van en su franja etaria, la que le corresponde, también promueven más. Por eso, el mensaje a la familia es que hoy quiera saber alguien que me escuche es señores, el sistema educativo en el 2020 y en el 2021 se sostuvo. Las cifras fueron mejores que en el año 2019. A pesar de los dispositivos, si le resto ese 2,3 y 5,1, siguen siendo positivos los resultados. Los desafíos son muchos y por esos sistemas vamos. Nosotros en el secundario actualmente estamos brindando un curso bimodal con acreditación para aquellos alumnos que están como desvinculados porque deben dos asignaturas de dos cursos hacia atrás. Yo estoy en tercero, pero debo de primero y no puedo seguir. Entonces, secundaria les pone un curso bimodal con acreditación, con tutores en línea durante ocho semanas para que rindan una prueba, salven y ya se puedan inscribir en el año próximo. Otra noticia del monitor es decirles que tenemos 3.427 alumnos más, sobre todo en bachillerato y en bachillerato que tiene que ver con el plan de jóvenes y adultos. Eso es una buena noticia porque quiere decir que la gente está volviendo a estudiar y le interesa. Y también comentarles que el mayor egreso en secundaria se da en las mujeres. Por eso cuando hacemos el programa Acredita Ciclo Básico, que lo hace Codicen, siempre son más inscriptos los varones que las mujeres porque las mujeres empezamos más. Pero después nos quedamos, por ahí no llegamos a otro lugar. Nos quedan pocos minutos y quiero hablar del tema ocupaciones. Usted hace algunos días también salió a decir que como los estudiantes no son trabajadores, no les asiste el derecho a ocupar. Ayer escuchaba a Cereta del consultorio jurídico de la UDELAR decir que en realidad no hay regulaciones para estudiantes y que sería ilegal impedir una ocupación o una protesta de menores de edad en centros educativos. Bueno, yo no voy a descartar los puntos de vista de un abogado, sobre todo, ¿no? Simplemente lo que voy a decir es que los estatutos vigentes en secundaria demuestran que un estudiante es el estudiante. En sus diferentes capítulos y artículos lo que establecen es que el alumno tiene derecho a asociarse, tiene derecho a pedir un espacio para reunirse, plantear cuestiones hacia los equipos directivos y demás. Pero una de las cosas que establece es que el derecho de uno comienza a ejercerse, pero finaliza cuando empieza el derecho de los demás. Con esto quiero decir que uno de los artículos, el artículo 15, su inciso F, e incluso en algunos incisos anteriores, dice que el estudiante no podrá detener el normal desarrollo de los cursos. Y lo dice expresamente en ese estatuto. Y en el artículo 19 dice que las autoridades liceales deberán asegurar el derecho a la educación de todos sus alumnos. Entonces, si tú tenés en un liceo 2.000 alumnos, se reúnen 30 y 17 resuelven una ocupación, ahí tú estás viendo un problema de representación. No son representativos 17 estudiantes con respecto a 2.000. Y ahí no corresponde, por ejemplo, con el derecho superior que está incluso en el Código de la Niñez y en convenios internacionales que ha suscrito Uruguay que permite el derecho a manifestar y a dar la opinión de personas menores de edad, en este caso estudiantes. Mire, para cuestiones más concretas, yo lo que digo es, el estatuto está vigente, está para su aplicación. Las repercusiones que vinieron después son reinteresantes porque resulta que un montón de abogados surquieron desde sus cátedras a dar opinión. Pero el estatuto que está utilizando Secundaria está vigente, corresponde aplicarlo y sí se pueden reunir. Incluso, de hecho, yo les comento algo. Nosotros allá por el 13, 14 de agosto estuvimos reunidos con muchísimos chiquilines de diferentes centros educativos donde nos plantearon sus necesidades y demás. Y, de hecho, Secundaria mandó a muchos agentes de infraestructura y arquitectura para ver esas cuestiones que los chiquilines plantearon. Dialogamos. Pero después comenzaron en una sistemática situación de ocupación sin diálogo. Y a nosotros nos interesa saber si lo que necesitan es atendible atenderlo. Entonces, me parece mucho más productivo tener instancias de diálogo, como lo estuvimos hasta cuatro horas en el Codicen. Los alumnos del Miranda también tuvieron cuatro horas y media en contacto con las inspectoras, varias inspectoras que atendieron los reclamos que tenían. Y simplemente destacar esto, hay 307 liceos. Situación de ocupación en la última semana que pasó había en un solo liceo, el Miranda, porque el liceo número 3 de Amazon no había ocupado. Ocuparon diferentes días. Hubo días en que llegaron a ocupar siete centros. Y, además, lo máximo que pasa antes de empezar las vacaciones es un liceo. Entonces, fíjense en Montevideo, donde además el monitor revela que el 79 con uno de los chiquilines pasan, quiere decir que tienen el promedio más bajo de promoción. ¿Puede haber consecuencias para estos estudiantes ocupando? Bueno, yo la verdad que estoy esperanzada en que el diálogo sea fructífero y se terminen con estas cuestiones que no nos conducen a ningún lado. Bueno, pero los reclamos son claros que hacen los estudiantes. Bien. Apoyo en equipos multidisciplinarios. Y hay un llamado. Situaciones de inseguridad, falta de docentes, sobrepoblación de algunos grupos. Bien. Lo de la sobrepoblación de algunos grupos no es así, porque si tú, te invito a que mires la página de secundaria y veas el promedio. Pero en todos estamos, ¿sí? Segundo. Porque una cosa es promedio, otra dependiendo de algunos liceos en Miranda, en Damaso, son unos que tienen mucha cantidad de estudiantes. La situación no es así como se plantea. Por otra parte, plantean el 6 más 1 para el presupuesto, que yo también estoy de acuerdo y los acompaño donde sea que se pueda dar eso, pero me parece que es en el Parlamento donde se resuelve. La transformación educativa está siendo estudiada por los docentes, por delegados de los docentes que están trabajando y no se puede detener. Ellos lo que quieren es detener un año más y demás. No se puede detener. Además hay una cosa... Bueno, pero hay quienes cuestionan autoridades de la educación que cuestionan que sea aplicable de acá a un año lo que está planteando el Códice. Bueno, eso lo vamos a ver. Digo, nosotros estamos trabajando... Pero lo plantean los estudiantes si no tiene la misma validez que de acá a un año. Pero nosotros los escuchamos. Nosotros los escuchamos. El tema es que la plataforma de los adultos se ha transformado en la plataforma de los estudiantes. Quiero que ustedes sepan que los gremios nuestros, que FENAPES o ATES, tienen una cláusula de paz sindical porque hemos llegado a un acuerdo con las cuestiones de presupuesto que se han pedido en el Parlamento. Entonces, de hecho, los adultos ya resolvimos, reuniéndonos en el Codicén, en CESEU, cuáles son nuestras aspiraciones. Usted dice que entonces los profesores les pasaron sus reivindicaciones a los estudiantes. Y no sé, se parecen mucho. Yo no... ¿Sabés qué? Me acostumbré a... Alienación docente. Alienación parental, alienación docente sería. No atribuyo esta cuestión, digo, este... Simplemente hablo de hechos concretos y los hechos no se discuten. Sí comparto que se pida más presupuesto para la educación y, de hecho, los legisladores que me estén mirando saben que quiero que se les dé más presupuesto a la educación. Sin duda lo comparto con todos. Pero hay pedidos específicos que no hacen al área estudiantil. Eso me explico. Mejorarles el entorno con mucho gusto. Equipos multidisciplinarios, hay un llamado realizado por secundaria porque lo que intentamos es nombrar cuanto más podamos psicólogos. Porque, ¿qué pasó? Después de la pandemia, hay cosas que se evidenciaron más en los centros educativos. Los aspectos vinculares, los aspectos emocionales. Entonces, fíjense que una figura como la del psicólogo, que en los años 92, cuando empieza a trabajar en los liceos, no encontraba su lugar en la institución, hoy se transforma en un recurso humano fundamental y lo necesitamos. Por eso secundaria hizo un llamado. Hizo un llamado y lo vamos a cubrir. O sea, que estamos en ese proceso de atender. Nosotros tenemos muchos desafíos, pero decirles que secundaria tiene déficit 0-2020, 2021, va hacia un déficit 0-2022, le ha dado partidas de 200 mil pesos el año pasado a los centros educativos. Estamos atendiendo con trabajo, con responsabilidad y con compromiso. ¿Qué le pido a las familias hoy, dado y agradezco el espacio que ustedes me dan hoy? Que envíen a sus hijos a los liceos, porque los que concurren más, promueven más y están más cerca de poder ser egresados. Y en este momento, llamar a la reflexión de las familias. Después de este periodo de exámenes, fuertemente se nos viene el fin de año, tienen que concurrir a clase y tienen que tratar de terminar con éxito su ciclo educativo. Sobre todo teniendo en cuenta que tenemos el desafío que 6 de 10 egresan, el 59%. Entonces, hay que ir, hay que estudiar, hay que seguir con la cultura del esfuerzo y del trabajo, porque las cosas no vienen de arriba por arte de magia. Gerro, muchas gracias. De nada, a ustedes. Cerramos por aquí entonces la charla con la directora de secundaria. Ya son las 9 de la mañana, 44 minutos. Hacemos una pausa enseguida y volvemos con más Arriba Gelo.